¡Uy, qué línea! Va a anotar el corredor de primera. Francisco va para segunda. El juego está nivelado. Y Coca-Cola disfruta de la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Bueno, Rubén, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Una tabla. Se podía tender la ropa en ese hilo que tiró Juan Francisco. La verdad, bien conectado el batazo. Desde que le dio contacto, se sabía que la pelota iba a ser inalcanzable. Y tomó un buen brinco por eso, Brito, que iba a anotar de todas formas. Tiene velocidad. En primera la bola fue hasta lo último del right center field. Así que doble impulsador de Francisco de la primera para los Tigres. Y el partido está empatado. El turno es para Asensio. Jason Asensio te lo informa. Presidente. Batazo entre primera y segunda. Van a detener a Francisco. Se le fue la bola para rumbo a la intermedia. Asensio. Y va a seguir para tercera. Safe. Big Coca-Cola disfruta de los Tigres del Licey con Coca-Cola. Siente el sabor. Bueno, hit y error aquí en el batazo. Lake se confió. Sabía que no iba a anotar. Francisco se iba a detener. Y entonces se confía la pelota. Se le fue por debajo. Ganotó Francisco la segunda de los Tigres. Y llegó a tercera. Asensio. Que le sigue dando la pelota con mucha autoridad. Ahí Francisco va trotando. Porque él sabe que tuvo que esperar primero que la bola pasara. Entre tercero y segundo. Y luego. Entonces al ver que la bola se iba y también el mismo Asensio iba ya lento. Corriendo por primera. Llegó a tercera. Con dificultad. Pero llegó. Sí, pero a pesar de su corpulencia. Corre bien Asensio. Bien, entra Phil Ricken a hablar con Espino. El juego está dos por una. Y el rancho ardiendo. Se aceleró al final. 82 años. Sí, y el turno es para Michael de la Cruz. Con el cuadro adentro. Bateador presidente. Arrancó la temporada en el coro. Donde toma uno, toman cuatro. El envío. Aquí viene. Bola que se escapa. Pero tanto anotó Asensio. El juego está tres carreras por una.